Ahora, en las mezclas ¡Sacúdelo! ¡Y gózalo! Esta pierna se puso buena Pa' bailar yo con mi morena La cintura de ella se quema Yo la quiero para mi nena Si tu la miras ella se atreve Hace los pasos como se mueve Se mueve, se mueve como se debe Llegaba bailando para las redes Nicaragua mi gente lo goza Con el ritmo puro caribeño La morena sacude en la cola Cuando tiene sabor a su ceño Suena que todo lo chinamo Y la gente lo suda Que rico bailando, bailando sin duda Esta noche muy tuya Que tuya esta dura Mamita sacuda Morena Pura caribeña Chelita Pura caribeña Nicaragua Somos caribeños Este ritmo puro caribeño Sacude morena Mueve mi nena Quiebra, se quiebra Pura caribeña Sacude morena Mueve mi nena Quiebra, se quiebra Pura caribeña Sacude, sacude Mueve mi nena Sacude, sacude Morena Que rico, flattering Con el ritmo de los timbales ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Ahí! ¡Sacúdelo! ¡Siéntelo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Esta fiesta se puso buena Pa' bailar yo con mi morena La cintura de ella se quema Yo la quiero para mi nena Si tú la miras ella se atreve Hace lo nueve, se mueve, se mueve como se debe Se graba bailando para las redes Nicaragua mi gente lo goza Con el ritmo puro caribeño La morena se pude en la cola Cuando usted en el sabor a costeño Suenan en todos los chinamos Y la gente lo sude Que rico bailando, bailando sin duda Esta noche es muy tuya Que tuya está dura Mamita sacuda Morena Pura caribeña Chelita Pura caribeña Nicaragua Somos caribeños Este ritmo puro caribeño Sacude morena Mueve mi nena Quiebra, se quiebra Pura caribeña Sacude morena Mueve mi nena Quiebra, se quiebra Pura caribeña Sacude, sacude, sacude morena Muévete, muévete Muévete, muévete Nena Sacude, sacude, sacude morena Mueve mi nena Quiebra, se quiebra Pura caribeña Sacude morena Mueve mi nena Quiebra, se quiebra Pura caribeña Sacude, sacude, sacude Sacude, sacude, sacude Sacude, sacude morena ¿Dónde están las mujeres Que no tienen marido? Con Lender, blandón Mamacita Sacude, sacude más Mueve lo ya del blandón Nicaragua Mueve lo ya del blandón